Con las cámaras de Permitido Estacional TV nos llegamos hasta Galería del Ángel, aquí en San Martín 645, Local 3, Alarca, para conversar con ella, con Giselle. ¿Cómo estás, Giselle? Muy bien, muy contenta de que vengan acá a visitarme. Hoy nos llegamos para hacer la primera producción en el local. Sí, una revolución en la galería. Niños dando vueltas por acá, así que bastante, bastante entretenido. Y nos llegamos para mostrar, bueno, ya se viene el Día del Niño, así que las mamás están viendo parte de la colección de esta temporada. Sí, todo lo que es el invierno, que ya en esta semana entramos en liquidación. Bien. Así que, bueno, las esperamos a la mamá para que vengan a terminar de vestir a sus niños. Sí, a comprar con descuentos, que está buenísimo. Sí, 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 de 30%, 40%, bastantes descuentos va a haber, sobre todo para el Día del Niño. Contanos un poquitito cuál es el concepto del Arca, qué van a encontrar en este local. Bueno, en el Arca tenés todo lo que es ropa para niños, desde un bebé prematuro, recién nacido, hasta un talle 10, que sería un niño de 8 años, más o menos. Bien. Todo lo que es abrigo, ropa interior, y además tenemos la parte de accesorios para bebé, los juguetes, todo de estimulación, los juguetes también, los bolsos para mamá. Sí, aparte las mamás pueden venir con los chicos porque ahí hay jueguitos, todo. Sí, tenemos unas mesitas didácticas ahí para que se diviertan un poco los chicos. Y para que la pasen bien. Y bueno, también están abiertos los sábados a la tarde. Sí, ahora en agosto empezamos a abrir, bueno, para darle una posibilidad más a la madre, de que vengan a comprar, muchas veces trabajan. Bien. Entonces es más fácil por ahí darse una vuelta los sábados por la tarde. Bueno, contanos un poquitito qué vamos a ver en la producción de hoy. Bueno, en la producción se ven a los niños con todo lo que es las marcas que yo trabajo de ropa, que es el Arca del Bebé y Kidback. Bien. Jeans, pantalón de cordero y remeras, vestiditos, tapaditos. Bien. Todo lo que van a encontrar acá en el local. Así que Gise, la verdad, la pasamos fantástico. Así que la gente va a disfrutar del otro lado de una producción del Arca. Ya saben, tienen que llegarse para el Día del Niño. ¿A dónde? A San Martín, 645, local 3, Galería del Ángel. Así que bueno, las espero a todos y espero que lo disfruten en la producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!